¡Hola, Hugo! ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? ¡Vamos a ver! Ya sé que mucho yo no sé A mí me gusta siempre preguntar Tus preguntas lejos nos pueden llevar ¡Muy bien! ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? ¿Por qué hay muros donde voy? ¿Qué es amor y amistad? ¿Mis preguntas no acabarán? ¿Qué es el miedo que nos hace reír? ¿Por qué no quiero mojarme? Si me encanta la ducha ¿Por qué así no asá? ¿Por qué así no es de allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? Elegir ¡Hola, Hugo! ¿Cuál eliges? ¡Hola, Félix y Lili! ¿Qué es elegir? Se trata de decidir O escoger lo que quieres hacer Como qué juego jugar ¡Capao, capa! ¡Como los superhéroes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Capao, capa! O puedes elegir jugar a los caballeros Y puedes elegir con quién jugar ¿Quieres jugar con mucha gente? O con un amigo especial Y a veces tienes que elegir entre muchas, muchas cosas Eso es muy difícil No sé qué camino seguir Entonces, ¿cómo tomo una decisión muy, muy difícil? ¿Quién quiere jugar a los caballeros conmigo? Yo quiero, yo quiero Yo también ¡Espérenme! ¡Oh, mi cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú puedes ser La hermosa princesa Y tú puedes ser El caballero oscuro ¡Ajá! ¡Atrápame si puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué pasa conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? No jugaste con él, Hugo Y lo dejaron solo Entonces, ahora está triste Tal vez no debía hacer eso Pero, ¿será que puedes elegir hacer las cosas mejor? Lo siento Tal vez quieras jugar con nosotros ¡Puede ser! ¡El dragón fascinante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a los carros chocones! Pero yo no quiero ir a los carros chocones ¿Por qué no, Hugo? Te sacude y te chocas Y hace que se sienta raro el estómago ¡Por favor! Ah, vamos entonces ¡Yupi! A veces tú no eliges qué hacer, Hugo Otros eligen por ti O tú eliges hacerlos felices Tal vez Pero si podemos elegir Porque hay algunas cosas que tengo que hacer ¡Ja, ja, ja, ja! A veces tienes que hacer algunas cosas Para mantenerte seguro Y a veces hay reglas Pero voy deprisa Necesito cruzar la calle Tienes que esperar hasta que no haya tráfico Así que aunque puedes elegir Hacer la mayoría de las cosas A veces tienes que decidir Y cuál es la cosa correcta por hacer Está en verde, Hugo ¡Bien! Hay cosas que puedo elegir Y algunas que debería hacer Aunque pueda elegir no hacerlas ¡Exacto! Cuidado, Hugo ¡Chicos, ¿están bien? ¡Auch! Eso dolió un poco Pero puedo elegir cómo sentirme ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Toia Toia La